hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno seguimos con esta temática de los play to earn y vemos por ejemplo hoy un juego que es leyenda literalmente es una leyenda es uno de los pocos que ha sobrevivido y ahora está teniendo un relanzamiento y por supuesto para todos los que son muy viejos en este tema de los juegos nft saben al juego que me estoy refiriendo y es pv ya todos lo conocemos es un juego que dio muy buena rentabilidad el año 2021 básicamente la gente entraba y sacaba lo que invertía en un día dos días una semana en fin tuvo mucha muchísimos jugadores pero bueno después de toda la crisis que hubo de la durante el 2022 inicios muchos escadas muchos videojuegos que nft que se cayeron en fin pero lo vimos por muerto pero por supuesto ahora está haciendo un relanzamiento así un relanzamiento de su juego bueno cabe la pena resaltar que ellos obviamente están haciendo un relanzamiento y su token está acá sobre las vainas de marchen para que ustedes pues lo puedan ir a ver y no se dejen engañar mucha gente le tiene mucho cariño a este juego a este juego por supuesto vamos a ver qué es lo que está pasando antes de proceder al juego vamos a mirar acá en su twitter en su red social twitter incluso están publicando el contrato aquí es exactamente el mismo y bueno básicamente están haciendo un relanzamiento de su token en una preventa fíjense acá la preventa del token tenemos que se va a completar 65 millones de pv si en este momento hay 17 millones que se han comprado bueno que vamos a hacer nosotros bueno yo que voy a hacer no sé realmente si ustedes quieren entrar yo simplemente voy a probar y quiero entrar aquí con una plantica vamos a ir acá coin market cap vamos a ver en cuanto está yo tengo aquí un unos pequeños dolaritos no voy a comprar aquí absolutamente nada costoso por ejemplo esas de 400 700 son como de 15 dólares está ni hablar si yo la verdad voy a comprar algo realmente muy muy barato no quiero tampoco invertir mucho en esto porque porque realmente no creo que valga la pena tampoco invertir tanto si antes que esto me siga filtrando vamos aquí a hacer la conversión porque tenemos un poco de bnb entonces fíjense en este momento el pv está en un centavo de dólar tiene una caída bastante brutal estaba en tres centavos y ahora cayó bastante en los últimos minutos no esto no es de horas pero bueno no importa vamos a ver yo tengo en este momento bueno tengo tipo de plantas vamos a ver cuánto tengo aquí en pv y bueno tengo 661 pv vamos a ver cuánto voy a comprar realmente no quiero comprar mucho como les dijo está un poco lento el marketplace así que bueno y bueno realmente no quiero entrar a gastar todo el pv en en una sola planta fíjense en que incluso de 20 mil pero pues también hay realmente económica 69 70 69 70 así que voy a gastar más o menos unos 400 y dejo el restante para ver si se revaloriza teniendo en cuenta que puede que se valorice y le gane antes más entonces bueno aquí podemos ver el tipo de plata que nosotros queremos yo voy a mirar una épica que son las azules vean las acá y bueno están en 350 250 realmente no comprendo mucho las mejoras que le hicieron honestamente no sé bien vamos a ver una rara y bueno lo que son las raras están más famas económicas que las épicas entonces yo lo que voy a hacer es comprar una épica vamos a comprar una épica por ejemplo está de 340 y eso aproximadamente al precio de ahora que está son 3 dólares vamos a comprarla y listo mi gente ya tengo mi planta bien dice que tengo una ganancia del 12% en invierno en verano una de menos 4 así que bueno se viene verano por supuesto creo que no le voy a ganar absolutamente nada en eso sí está supongo que mal haberla comprado me quedan 321 voy a ver si compro otra de 200 y guardo 121 pv como les menciono en este momento esos 121 pv sería más o menos un dólar esperemos a ver si se revaloriza pero como les comento puedo hacer lo siguiente comprar una común o comprar una legendaria perdón una épica o comprar otra rara sí y esperar a ver qué sucede así que bueno esto voy a revisarlo un poco más adelante sólo les quería mostrar cómo es que está el juego ahora bien ahora tienen juegos si tiene juegos como todos sabemos pues pv tenía juegos por supuesto que los va a seguir teniendo tiene un farming que bueno está próximamente y unos minijuegos sí que los vemos minijuegos la verdad pues cuál me interesa el del farming no me interesa este que hay que comprar unas monedas o bueno jugar a la lotería en fin la verdad la verdad no me interesa mucho me interesa el modo farming que estará próximamente si nosotros vamos a la página principal de pv vamos a ver aquí en su roadmap vamos a verlo acá rápidamente que el modo farming va a salir el 20 de mayo fíjese en el 20 de mayo en este momento ya pasamos está pasamos el 24 que son las ofertas el 27 es la preventa del token pv a 0,01 es decir a lo que yo lo estoy comprando y vamos a esperar al modo farming al 20 de mayo así que voy a esperar hasta ya voy a guardar los otros token o hay miro y pues si ustedes se animan fíjese yo la verdad compré como con 34 dólares una plantica y pues vamos a ver qué sucede así que esperemos a ver qué es lo que pasa con pv si me interesa saber qué va a pasar en el modo farming nuevamente aún no se sabe bien cómo va a funcionar esto del modo farming vamos a esperar vamos a esperar pero pues ya tengo mi planta quedó contento es una planta épica la verdad y pues la ventaja de todo esto en ese momento como así sucede con titan arena con axie infinity con modos con todos los juegos prey turan es que podemos adquirir realmente económicos incluso gratis como el último vídeo que les traje vayan a reclamar su héroe completamente gratis en titan arena y aquí pues podemos aprovechar los precios que están y esperar a ver qué es lo que sucede y si realmente podemos sacarle una buena rentabilidad bueno gente en el disco me estuvieron hablando sobre la controversia la verdad no la conozco este juego no lo había visto en mucho tiempo honestamente alguien del disco me solicitó que hiciera un vídeo sobre esto me pareció interesante después de checarlo así que es lo que estoy haciendo pero realmente no sé cuál es la en la problemática o cuál es el todo lo que ha sucedido con este juego en los días anteriores no lo conozco así que si ustedes lo saben pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios bueno esto era así a grandes rasgos vemos que están haciendo su lanzamiento ya saben todo en su red social aquí están hablando absolutamente de todo creo que hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder pero por ahora simplemente una plantica y esperemos este tan anhelado modo farming bueno mi gente esto era todos los que les sería atraer por este vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao